bueno esta semana tenemos desfile también vamos a ofrecer el primero de ello que bueno lo hicimos en el bis del vinci que está fenomenal con la diseñadora fernanda gargado que nos ofrece bueno pues una colección inspirada en el ballet clásico así que ya veréis qué modelo más bonito hemos hablado esta vez con las modelos y también pues con la diseñadora vamos con este reportaje y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno, qué bonito, nos hemos quedado impresionados porque no sé si eran hadas o bueno, reinas princesas que eran guapísimas todas, como han desfilado con esos modelos que lucían muy bien, quiero saber en qué están inspirados estos diseños Bueno, es un poco una colección inspirada en bailarines de ballet Por eso las niñas han venido con bailarines y bueno, los tutus y un poco es el estilo así, ¿no? Y muy inocente con muchas florecitas y bueno, y es un poco la idea, ¿no? La colección ahora está inspirada en ello, pero con un toque chic, con un toque también moderno para poder utilizarlo en algún momento en el día o en una noche que salgas Bueno, pues este modelo que lo vemos tan glamuroso, tú piensas, bueno, para las galas de Marbella, las fiestas de Marbella, bueno, cualquiera de ellos, podríamos lucirlo en uno de estos eventos, ¿verdad? De Marbella Claro, por supuesto, esa es un poco la idea, ¿no? Aquí tenemos una posibilidad de utilizar moda muy importante, en Marbella hay mucho evento, muchas ganas de hacer cosas, entonces este, se puede, aparte da mucho juego Marbella da posibilidades a vestirte con un look con personalidad y con muchos cambios, no tienes por qué seguir una línea, así que vamos, da permiso a que podamos hacer tipos de diseño un poco más originales ¿Qué bien combina, por ejemplo, los encajes con el tul, ¿no? Con los tules que llevan como fardas y los tejidos variados, ¿no? Porque igual tenemos encaje que otros tejidos, ¿no? Sí, bueno, es un poco mezclar diferentes materiales, ¿no? La idea es un poco componer con los materiales que tenemos a disposición Y la verdad que yo estoy muy orgullosa de la colección, está muy bonita, ha quedado muy bien y bueno, y de todo, ¿no? Un poco de tul, un poco de gazas, un poco de telas, de materiales también de sombrerería, obvio, consigo yo con mis tocados también Y bueno, y muy contenta, muy contenta, ha quedado muy bien el desfile y estoy, la verdad, que satisfecha Bueno, me gustaría preguntarle en esta ocasión también a las modelos, ¿cómo se siente luciendo estos trajes tan glamurosos? Vamos a comenzar por decirle, decirle, ¿cómo se siente? Bueno, pues vosotras, que sois artistas también, porque lleváis las prendas y las lucís con ese taco de baile, porque además eres bailarina, porque lo has hecho muy bien Sí, hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo se siente una mujer tan femenina como tú con un traje como este? Pues me parece que los trajes son muy elegantes, entras en una dinámica también de fantasía y bueno, como somos también artistas, como bien te has dicho, pues nos sentimos muy bien y muy cómodas Seguimos con ella, ¿tu nombre es? Dizzy Dizzy, ¿cómo te has sentido desfilando con esta ropa? Una vez que te pones la ropa te sientes como una princesa y la verdad que queda muy bonito y luce mucho la figura de la mujer Bueno, es como si tocaran con una marita mágica Pues me encanta que ese sea el efecto, encantada vamos con ese resultado, muy bien Pero vamos a ver este que también es muy bonito y además queda también sexy porque, bueno, no enseña pero enseña y es sexy, tiene un toque de sexy, ¿no? Sí, bueno, tiene un aire de fantasía, sexy a la vez, ¿no? También tiene mucha pedrería que es muy típico de las noches de Marbella, ¿no? Del color del champán y del glamour, ¿no? Entonces creo que juega un poquito el papel de Marbella, ¿no? En verano Bueno, bonita coreografía con la cinta también, ¿eh? Así que he tenido que ensayar para... Hola, gracias, sí Bueno, yo he hecho gimnasia no rítmica, pero gracias a Dios ¿Cómo se llamaría este tipo de gimnasia? Gimnasia rítmica, claro Bueno, aplicado el clásico, ¿eh? Con esta ropa tan bonita, para que vemos que la mujer se puede sentir cómoda, hacer incluso unas piruetas con estos trajes tan glamurosos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es que lo bueno de los artistas es juntarnos y poder hacer cosas juntos, cada uno en su campo y entonces salen cosas magníficas, eso es lo divertido, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros también Es interesante preguntarte también por los puntos de venta, ¿tienes ya alguna tienda, algún sitio donde podamos comprar esta ropa tan exclusiva? Claro, hay tres puntos, uno por internet, en nuestra página web, que es yapole.com, www.yapole.com Y después tenemos en Puerto Banús, en frente al Corte Inglés, que tenemos ahí un puesto, en el cual ahí tenemos todas las colecciones que están disponibles Y el showroom, que en el showroom hacemos ropa a medida, en el cual nos especialicemos en la medida de la mujer y en el tamaño que tenga, la morfología Hacemos un estudio de la persona, entonces eso nos interesa mucho porque la mujer tiene que adaptarse, todas somos guapas, pero tenemos que adaptarnos a nuestra morfología Entonces es un poco un estudio más intensivo en el showroom que hacemos Y por ahora esos tres lugares Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y chapó Muchas gracias Gracias Gracias